Es una de las mentes más exquisitas que hemos conocido en esta experiencia de vida. Trabajó como auditor en Deloitte. Emprendedor digital y creador de contenido. Es coautor del libro Sherpa de las finanzas. Su pasión es compartir el mayor conocimiento posible sobre las reglas del dinero y todo lo que tienes que saber para manejar mejor tus finanzas. Podcaster de Conectando Puntos junto con Imelda Sheffer. Y socio fundador y responsable general de la compañía CES Consultores. Recibamos desde el Vortex del FBS 2024 a Luis Armando Jiménez Bravo. FBS Muchas gracias por el privilegio de estar aquí. La verdad ha sido todo un viaje, es muy curioso. Hace cuatro años que Fer y yo han estado planeando el primer FBS. Lo vivieron, yo no pude venir porque estaba tomando una clase y era fin de semana. Y yo les dije, yo quiero estar en cuatro años en el FBS. Y pues como es clásico de ellos, me dijeron, pues rífate, ¿no? O sea, es algo relevante y entonces tal vez estarás acá. Y es muy curioso porque en cuatro años viví muchas cosas que me trastocaron como persona y como profesional que se van a condensar en este tiempo que tenemos para ustedes. La verdad no me alcanza a platicarles todo, que creo que es muy rico, pero voy a tratar de, con todo lo que ya vieron en el día de hoy, conectar puntos para establecerles un marco de referencia de cómo se va a aplicar, obviamente desde mi opinión y perspectiva, este futuro que ya nos dibujaron de la IA generativa, la identidad, la clonación de personas, la validación humana. Es muy bonito verlo desde el diagnóstico, pero va a una primera premisa. El diagnóstico no cura la enfermedad. Es bien chistoso que cuando vamos a una terapia, esperamos que cuando nos digan una etiqueta de que si eres neurodivergente o que tienes depresión clínica o algo, ya por el hecho de saber que ese se va a curar, pero no. Vamos a terapia para que nos digan cómo manejar esa situación. Lo mismo es un médico, un consultor, un contador, un abogado. El abogado porque te diga, claro, ya te atoraron con un pagaré. Es el diagnóstico, ¿eso me cambia la situación? No, tú esperas que te diga cómo voy a vivir esa situación para que me afecte lo menos posible. Y eso es lo que voy a tratar el día de hoy, el decirles cómo vivir todo este panorama que ya nos plantearon para que al menos ustedes, desde la singularidad que tienen, puedan comenzar a explorar nuevos caminos. Cuando hablo de singularidad, es importante hacer una precisión. Estoy hablando de la expresión única e individual que tiene cada uno de ustedes. Esto sí es muy importante, especialmente cuando todo se está volviendo un commodity. Hablaba Fer de McKenzie. McKenzie despedió 5.000 empleados a nivel global. ¿Por qué? Porque la consultoría se está volviendo un commodity. La contabilidad, por favor, primero Dios, que ya se haga con inteligencia artificial, también se va a volver un commodity. Ojalá ya no tenga que volver a tocar una declaración de impuestos en mi vida, porque la inteligencia artificial lo va a hacer muy bien. Pero mejor aún sería que hubiera una inteligencia artificial que les diera técnica jurídica a nuestros legisladores, hicieran leyes que hicieran más sentido, y no tanto el lobbying político-empresarial. Eso todavía sería muchísimo mejor, ¿no? Ahora sí, aplausos. Ah, no es cierto. Pero ojalá lo usemos bien. Fer decía algo poderosísimo. Hay que cuestionar cómo usamos las cosas. Este tema de los sesgos raciales y demás de la IA, hay que recordar que nosotros le alimentamos eso a la IA. La IA es un espejo de nosotros, y cuando hablo de singularidad, estoy hablando justamente de esos ocho años que decía John. Ojalá suceda, porque la confrontación de la singularidad no va a ser con la tecnología. Es la pregunta que no nos queremos hacer todos los días, es quién soy yo y para qué estoy aquí. Esa va a ser la singularidad, que es mi persona, mi individualidad, que estoy buscando en otros lados, que mi trabajo me defina, que mi profesión me defina, que el hecho de que yo esté aquí, yo me presente como, hola, soy Luis Armando, fui este exponente del FBS, y que va a tener más peso en mi vida el haber sido oponente del FBS que quién soy yo y lo que estoy explorando continuamente. Esa es la verdadera confrontación con la singularidad. No es culpa de la IA. Nosotros hicimos la IA, caray. O sea, Reddit, es horrible. Nosotros alimentamos a Reddit. Estamos viendo violencia de género. ¿Qué vino de nosotros? Y se nos olvida que todavía en los 50's en la Ciudad de México la gente se mataba a balazos porque se le atravesó. Entonces, ¿sí hemos avanzado como sociedad? Sí. ¿Hemos avanzado como civilización? También. ¿Esto asusta al futuro? Sí. Y la verdad, tampoco entiendo por qué. Porque todo esto se va a resumir a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad, Luis? Pues la verdad, nada. Pero ahorita va a venir algo bien interesante. ¿Cuál es el objetivo de los negocios que va a conectar con lo que decía Fer y con lo que decía John? Sí he estudiado finanzas. Digo, spoiler, ¿verdad? Es como sí, estudié contabilidad. El hecho de que odia el SAT no es como que... Es otro spoiler, no es una señal. Estudié finanzas, estudié derecho y estudié varias cosas. Pero en general he estudiado muchísimas cosas porque soy muy curioso. Pero todo partió de algunas preguntas básicas. Y la primera es esta. ¿Cuál es el objetivo de un negocio? Cualquier libro que agarren, busquen en Google. Ahorita pregúntenle a ChatGPT y les va a decir, el objetivo de un negocio es generar utilidades. Y ahí se muere todo, ¿no? O sea, haga que sea, se lo reto en verdad. Pero quiere entronar a ChatGPT, pregúntenle, ¿cuál es su modelo alternativo a la propiedad? No sabe. De hecho, esa pregunta la hemos tenido durante mucho tiempo. ¿Qué es la propiedad? Hubo un filósofo francés, padre del anarquismo, que decía la propiedad de robo. De hecho, así se llama su libro, ¿Qué es la propiedad? Y dice, la propiedad de robo. Y entonces le preguntas a la inteligencia artificial, oye, ¿y una alternativa al robo qué sería? ¿No lo uses? No, no digas que es tuyo. Despréndete del ego. Y no te lo va a poder contestar, porque, ¿qué creen? Esa data no se la hemos alimentado a la IA. La IA te va a dar modelos de cómo robar diferente. Entonces, bueno, todo eso no es el objetivo de los negocios, pero estamos conectando el marco referencial. Entonces, aquí llegué que me di cuenta que no solo había un objetivo, sino que había varios. Y el primero de ellos es subsistir. Cuando iniciamos un negocio, lo hacemos porque queremos comer, porque nos damos cuenta que si no comemos, algo pasa aquí adentro, se exprime. Ahí por ahí nos dicen ahora los médicos que se exprime el estómago a sí mismo para que puedas subsistir. Eso es el fasting, por eso es algo bueno. Y entonces de repente dices, oye, quiero comer, porque literalmente el estómago se empieza a comer a sí mismo. Entonces, si yo no me quiero comer a mí porque quiero seguir existiendo, deja como algo más. Y ahí nace el tema de la propiedad. Esto es importante. Entonces, la subsistencia es tomar la vida de algo para que yo no tome mi propia vida. Y así iniciamos los negocios, ¿ok? Y entonces era poner pan en la mesa y un techo sobre tu cabeza. No puedo decidir qué pan ni qué techo porque estoy bien tonto y apenas estoy descubriendo este tema. Entonces, lo que sea es bueno. No voy a agarrar algo que no me mate porque el objetivo, ¿qué es? Tomar vida para que yo no tome la mía. Pero nacemos esto, nacen los oficios y luego creamos uno nuevo. Empezamos a hacer las cosas mejor y nos damos cuenta que somos conscientes del tiempo y que podemos heredar. Yo soy mortal, pero ¿qué crees? El negocio que no tiene vida puede ser inmortal. Y yo tengo hijos y yo no quiero que pasen el sufrimiento para conseguir ese pan y ese techo sobre su cabeza. Entonces, voy a hacer algo que parece muy obvio. Se los voy a heredar. ¿Por qué? Porque el heredar algo es un mecanismo donde yo voy a poder proteger. ¿Por qué? Porque tengo miedos, porque en ese entonces también había tecnología y porque nos asustaban que, no sé, el 666 y se va a acabar el mundo. O sea, cada generación ha tenido su tema de miedo al futuro y en esta herencia empezábamos a buscar me voy ahora a sacrificar yo con tal de que siga viviendo esto que no tiene vida para que pueda darle subsistencia a la siguiente generación. Es súper loco cómo nos confundimos tan fácil los seres humanos, ¿no? O sea, corrompemos las cosas de volada. Corrompemos todo y entonces creamos un nuevo objetivo. Subsidiar. Resulta que se inventa la clase media por ahí de los 40 después de la guerra y el mejor ejemplo si quieren aprender cómo es la clase media en el mundo estudia en la Corea del Sur. Corea del Sur es un ejemplo perfecto de en 30 años cómo se corrompió el concepto de clase media y van a entender perfectamente bien estos tres objetivos base. Pero el subsidio significa lo que a lo mejor todos aquí vivimos y por eso yo también estudié tantas carreras y todo este rollo fue que mis papás creían en el poder de la educación y decían si nosotros nos partimos el lomo por ti tú dedícate a estudiar eso es una forma de subsidio nosotros te vamos a poner el pan y el techo sobre la cabeza y si tienes muy buenas calificaciones te van a becar. La beca es otro tipo de subsidio que te da alguien una escuela el gobierno quien sea y entonces yo tomo ese subsidio porque lo que esperaba mi familia era que en el momento que yo mejorara mi ingreso ese ingreso se volviera un subsidio ¿para quién? ¡Para ellos! Porque lo que dijo Nayeli ¿qué crees? Las pensiones nunca han funcionado y no van a funcionar así que efectivamente ahorren o hagan algo diferente pero el subsidio se va de regreso y entonces esperábamos construir una cadena de subsidios pero ojo aquí hubo algo que no pudieron leer asumían que la cadena iba a continuar si qué si yo tenía hijos y si a esos hijos yo los podía subsidiar de la misma manera que ellos me subsidiaran a mí pero había otra variable que no podemos controlar que tuvieran el mismo gusto y la curiosidad por el estudio y la lectura que yo tuve eso no lo puedo controlar ¿qué pasa si al muchacho o a la muchacha le gusta bailar como loco como Nietzsche describía y resulta que no es esquizofrénico nada más él escucha la música y está dando vueltas 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 pero eso no es monetizable ¿cierto? pero alguien dio una respuesta y si hacemos una economía de creador y empezamos a grabar las cosas la tecnología nos empezó a poner un marco referencial donde tal vez pudiéramos crear algo diferente a estos tres y entonces vino el vender un negocio ¿qué es vender un negocio? ustedes saben perfectamente damas y caballeros que le ofrezco una startup favorita de un billón de dólares llamada unicornio ¿y qué es lo que va a hacer eso? yo le apuesto una idea que voy a esperar que aumente esa evaluación y luego ¿qué hago? la vendo me deshago de ella ahora es tu problema ¿no? yo no quiero nada porque yo hice mi chamba de venderlo o sea hice el Uber de algo ¿no? o el Starbucks de no sé qué pero resulta que después los fundadores dijeron oye ya no estás entregando la promesa que iba a resolver esa empresa levantaste millones de dólares en capital estás subcontratando programadores en la India en Taiwán en Vietnam en México porque aunque ustedes no lo crean en México nos refamos muy bien con muchos programadores no le pedimos nada a la India ni a China ¿y dónde está el resultado? ¿no? o sea ¿qué pasó? no pues no sé pero la gente dice que como somos la promesa que va a eliminar la sequía del Kutzamala pues ya valemos un billón de dólares ¿no? porque ese problema va a resolver todas ¿y qué crees? la solución nunca llega pero en el Inter ya vendí y me fui ese era el cuarto objetivo al que llegamos digamos es el estado del arte más evolucionado de los negocios ¿qué tienen en común todos estos? y como estamos analizando la tecnología hoy día que ponemos a algo que está inerte al centro de nuestra vida y esto es súper importante porque corremos como locos nuestra cabecita nuestro día a día y todos los días nos preguntamos y los reto a ver si es mentira díganme no es cierto lo estás pintiendo pero vamos a hacer cuando ustedes empezaron a estudiar o trabajar se preguntan todos los días ¿quién soy yo y qué quiero hacer hoy? ¿o qué necesita mi empleo que sea? ¿qué necesita mi empresa que aprenda? ¿qué necesita el negocio que me convierta? pensamos primero en una entidad que no tiene vida porque pues la verdad es que es más fácil es más fácil pensar en este negocio ¿por qué? porque nos contaron un montón de historias estos cuatro objetivos que les dije corren en paralelo esto es súper importante no se muere uno la historia nunca ha sido como de ah aquí acabó y ahora empieza otra historia no acumulamos el conocimiento y vive en paralelo uno con el otro en menor medida pero hoy día en Chiapas hay gente que sigue viviendo para poner todos los días lo que el famosísimo vivir al día es subsistir sigue habiendo personas que quieren heredar su empresa sigue habiendo personas que están buscando vender la empresa sigue habiendo personas que subsidian a sus hijos a sus abuelos a sus papás etcétera para que tengan una mejor calidad de vida el modelo no se ha muerto pero luego ¿qué sucede entonces? tal o que también cuando ya no nos alcanza hay complementos les quiero contar rápido una historia para los que han hablado conmigo sabrán que mi abuelito fue líder sindical que este tema de que la sociedad no se ha organizado es mentira históricamente desde los romanos hay registros que se armaron muchas veces en revuelta porque la sociedad sí se organiza que se nos olvida es otra cosa pero el punto es que hay sindicatos y él era líder sindical y uno de los dueños de una fábrica textil en Puebla pues resulta que con todo y el dinero que movía no le alcanzaba para sacar la raya de la semana entonces él tenía unas placas de taxi tenía un taxicito que alguien lo trabajaba en el día él lo agarraba en la noche y se pasaba todas las noches manejando para poder sacar dinero para pagar la nómina o sea el equivalente a lo que hoy le diríamos el gig economy decía Nayeli o sea las abuelitas planchaban cocinaban y todo este ruido ajeno la vara ajeno era la expresión de esos tiempos pues eso era gig economy nada más que ahora le pusimos una palabreja en inglés y suena más bonito pero lo hemos hecho todo el tiempo viven simultáneamente en paralelo bueno este cuate lo que hacía reaccionaba y qué hacemos a veces con el tema del dinero y los negocios empezamos por la subsistencia porque pues ya dijimos quiero comer y luego como que te gana poquita la ambición y dices y si lo heredo pero no me alcanza para los trabajadores y empiezas otro negocio y otro complemento pero tu vida se vuelve ir alrededor de un negocio en lugar de preguntarte el por qué y esta reacción te lleva a que pues ya no tengas una visión clara se te da este enfoque de cierre como caballito y entonces cuando ya no ves la vida en un todo empiezas a asustarte de cualquier cambio que venga esta es una segunda premisa que les quiero compartir irónicamente el ser humano decía John somos una máquina orgánica está el cerebro y la función del cerebro es consumir la menor cantidad de energía o sea ser lo más eficiente posible gracias a eso inventamos las máquinas si yo me voy a ir a romper el lomo a construir una pirámide no espérate el cerebro dice wow 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 aquí algo no estás entendiendo es gastar el mínimo de energía posible ¿cómo le hago? pues ponte unos tronquitos unas cuerdas ¿no? y ahora ya viene que no oye pero es que es muy cansado el estar tecleando pues ahora dáselo a una tecnología que lo haga la tecnología no va a parar porque mientras el cerebro no cambie mientras el cerebro esté programado biológicamente a gastar el mínimo de energía posible vamos a ver descubrimientos y avances que van a lograr efectivamente eso en que te vas a cansar lo menos posible e irónicamente van a salir alternativas como el crossfit que aquí hay fans ¿no? yo lo practiqué un tiempo y dije guácalo no lo vuelvo a hacer porque es como de es como la antítesis de la programación biológica ¿no? es saber quién se muere primero de un infarto pero bueno como sea el caso hoy este futuro que yo veo se ve muy posible porque gracias a esta herramienta que llamamos inteligencia artificial hoy día gracias a que estamos viendo maneras que nos quiten los datos gracias a que se está cuestionando una renta básica universal está el cerebro logrando su mayor objetivo gastar el mínimo de energía posible y una de las mejores evidencias es el mindfulness esta tendencia de la meditación y el mindfulness ¿qué es? quedarte quieto caray creo que no hay nada más eficiente energéticamente que no mover el cuerpo introspeccionar y entonces empezar a utilizar quemas muchísima glucosa sí pero no tanto como el crossfit la verdad o sea es como de no niego que hay un gasto calórico pero la meditación no es un desgaste de energía como trabajar todos los días salir a ver si te sale para el pan no lo veo como el estrés que te genera a ver si vas a pagar la tarjeta de crédito si vas a poder mantener a tus empleados en la nómina esta frase que hablaba con el capi hace unos días de esta empresa sí puedo decir marcas y eso la casa de Toño que decía ¿qué prefieres? llegar a tu casa cansado de trabajar o cansado de buscar trabajo bueno ese romantizar esas cosas gracias a la inteligencia artificial a la tecnología tal vez nos podamos despedir de eso y ahí va esto mi propuesta es que utilicemos esta tecnología y este marco todo lo que ya vieron y van a seguir viendo en este evento en que el humano esté al centro y su singularidad está al centro de manera tal que vamos a fragmentar nuestro costo de vida primera pregunta importante hacernos ¿cuánto cuesta ser yo cada mes? ¿cuánto cuesta ser yo al año al semestre al tiempo que ustedes quieran vivir también? ¿cuánto cuesta ser yo? y yo lo reto que me digan ah perfecto mira con pesos y centavos cuesta tanto no sabemos porque como ya dije es normal hemos sí sabemos cuánto cuesta el negocio sabes cuánto cuesta tu nómina sabes cuánto cuesta el siguiente pago que vas a hacer de servicios sabes cuánto cuesta ser tú no porque te has privado de un montón de cosas que tú querías hacer con tal de que el negocio viviera digo es híjole es que en verdad te explota la cabeza cuando lo ves en perspectiva yo de que soy financiero digo las utilidades es lo de menos como corrompimos el objetivo de los negocios y entonces en este modelo lo que van a ver ahí alrededor son un montón de negocitos que no va a ser la gig economy bueno el punto es este que cuando yo confronto mi singularidad y me hago la segunda pregunta más importante del mundo que es quién soy y no en el sentido filosófico de ay pero para qué estamos aquí pues para explorar hijo nadie tiene la respuesta eso es lo de menos es irrelevante aquí el punto de quién soy es quién eres tú tu cuerpo hay una canción de Nina Simone maravillosa que ella creció en la pobreza la digración la violencia de género era negra y tal pero era una prodigio de la música y al final de esta canción ella dice si no tengo nada entonces qué tengo si estoy viva y dice tengo un cerebro tengo dos orejas tengo dos manos tengo una nariz tengo una boca y tengo un deseo me explotó la cabeza es como dije ah tu mujer lo entendió todo por eso hacía arte tan padre y es el punto de esto cuando yo me pregunto quién soy qué tengo yo en este momento por las circunstancias que nací nos fuimos mucho a la conversación de todos tenemos que tener las mismas oportunidades no se puede porque en el momento en que todos tenemos lo mismo ya nadie es especial somos especiales porque todos somos diferentes y qué bonito que exista eso si no imagínense todos haríamos FBS ¿quién hubiera asistido? nadie ¿no? ¿sabes? esa es la parte importante es como si no hubiera alguien que decidiera poner los cables de la luz no habría FBS no podemos ser todos iguales y esa corrupción que ha tenido este tema de la equidad y la igualdad y para confundirlo es un tema bueno ya voy rápido el punto es que pongan al centro su estilo de vida el punto es este si yo pongo al centro mi estilo de vida porque sé quién soy sé cuánto cuesto me voy a dar cuenta que pasa algo bien interesante que esto le pasa a todos ¿no? o sea cuando ganabas 10 pesos te gastabas 10 pesos o creías que te los gastabas en ti mentira te ganaba la avaricia y te los gastabas en el negocio porque decías si yo me dio 10 me voy a dar 20 ¿no? y entonces si vas y le dabas 10 sorpresa no Charlie Munger nos lo dijo perfecto que en paz descanse uno de nuestros mayores mentores de las finanzas es no es cierto no hay negocio que por más dinero que le inyectes te regresa más dinero eso no existe todo tiene un tope no porque tengas más empleados vas a tener más utilidades no porque tengas más maquinaria los costos se van a reducir eso no es cierto tienes que tener un buen modelo de negocio que haga sentido que te dé la utilidad que tú quieres y déjalo correr y de esa premisa yo parto cuando yo estoy poniendo mi persona al centro del ser humano mi singularidad yo con toda esta tecnología que hay hoy día lo que yo puedo empezar a hacer es ojalá se automaticen las empresas que decía Fer y que se ha estado hablando en otras noticias porque eso significaría que yo puedo pensar que ese es un superpoder que tengo y es la tercera premisa lo que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial es tomar decisiones yo decido cuando para el modelo yo decido que imagen de las 400 que generó es la que a mi me gusta eso nunca no lo van a poder quitar apríndanse eso muy bien la inteligencia artificial no va a tomar decisiones y sobre todo dicen oye es que si recuerda yo ya intenté en este momento y dices a ver hazle esto y te va a sacar 40 y luego dices no le cambias el prompt y te genera 40 pero no tiene la base de alguna de las que te había gustado primero entonces los diseñadores se van a morir de hambre no no se van a morir si saben usar esto van a potenciar todavía más su creatividad porque el punto es ponerte al centro algo te hace diferente ¿saben qué nos hace diferente? la manera en como cada uno tomamos decisiones lo que tenemos como prioritario en nuestra vida lo que estamos dispuestos a sacrificar y a vivir que otras personas nunca van a hacer hay una frase que me gusta darles mucho que es elige tu dolor y eso es de los chinos de hace más de 2400 años hace 2400 años ya buscaban la inmortalidad decían el cuerpo es irrelevante y por eso se metieron a explorar el chi que es el nuevo metaverso pero para ellos ya existía el tema del espíritu y 2400 años estamos hablando de eso otra vez pero con tecnología las conversaciones no son nuevas solo estamos cambiando la cara porque no lo estamos entendiendo lo corrompemos súper fácil pero si yo hago esto y tengo empresas automatizadas yo puedo decidir qué pongo porque eso es algo que yo quiero explorar quiero explorar la moda quiero explorar el diseño quiero explorar las finanzas yo pongo empresas con la inteligencia artificial le digo cuáles son sus directrices y empiezo a recibir dinero de eso eso es la verdadera renta básica universal y cualquiera va a tener acceso al dinero que quiera o está dispuesto a tener porque el dinero se va a volver irrelevante en este contexto qué pasa si algo cambia viene la pandemia ya no funciona el restaurante pues ciérralo o sea qué tiene y haz otro o haz otros dos porque qué crees ya no soy la misma persona yo ya pienso diferente gracias a que estaba generando dinero estas maquinitas yo pude leer pensar y escribir que es algo que me encanta que dice Fer y es como de en ese proceso me cambié me transformé como persona y ahora ya no quiero vender tortas ahora quiero vender baguettes es lo mismo no, no es igual que que ofenses eso no, no es lo mismo ahora quiero hacer pan ahora quiero explorar qué se siente escalar el monte no sé qué quiero vivir una relación súper intensa medio psicótica ahora quiero este, no estar en una relación súper comprometida quiero descubrirme a mí mismo cada vez más y eso solo nos está dando la comodidad la última que les voy a pasar es esta frase que fue una reflexión los que me siguen en Instagram por ahí vieron mi reel pero va algo así es muy irónico que la incomodidad define el sentido de nuestra existencia lo que llamamos tradiciones no es otra cosa más que perpetuar la incomodidad de hacer algo que ya no es aplicable ahorita es que es tradición que nos juntemos toda la familia al chile nunca vio por mi abuelita o sea yo la verdad ni me cae bien mi primo nunca me ha hablado pues claro que no pero es tradición y la incomodidad trae mérito y justifica la existencia porque otra vez le damos la vuelta a la pregunta importante ¿quién eres tú? no es ¿quién es tu familia? eso fue una circunstancia ¿quién es tu mamá? ¿quién es tu papá? ¿quién es tu hermano? pues tú no lo elegiste ahí llegaste ¿quién eres tú? pero le damos la vuelta a esa pregunta porque es más bonito más sencillo y entonces nos movemos a otra cosa bueno ¿qué va a pasar con esto? que se va a crear para mí yo creo un último objetivo en este momento que es explorar ya no vamos a preguntar si el negocio te da es este micronegocio ¿qué te paga? ¿por qué? ¿qué crees? por diseño financiero ese negocio está programado para que te genere nada más 400 pesos al mes y estás bien con eso ¿por qué? porque esos 400 me pagan mis chicles y creé ese negocio únicamente para que me pagara los chicles porque es parte de mi costo de vida ya no voy a querer que un solo negocio pague el 100% de mi costo de vida no voy a pulverizar las fuentes de ingreso para que paguen una fracción de mi costo de vida y entonces ¿todos nos vamos a estar compitiendo? no porque vamos si Samalban está pidiendo un trillón de dólares para chips o sea que tú te gastes 50 mil pesos la verdad es que no es gran cosa hasta un millón cinco millones no es mucho pero este es el punto importante de la libertad y la elección cuando nosotros nos empezamos a conocer y explorar y superamos la incomodidad lo que nos tiene con miedo es el hecho de decir entonces la inteligencia artificial va a hacer que ya no me levante a las 5 de la mañana para ir a trabajar en un lugar que está súper saturado pero porque maldita sea ¿no? porque eres así y es de te está cuidando sí pero llevo 20 años haciendo lo mismo y estoy condicionado pues ahora condicionate a otra cosa o sea condicionate a despertar a las 9 de la mañana condicionate a cobrar no sé cada minuto cada segundo cambiar la mentalidad es lo más difícil que tenemos los seres humanos porque nos arraigamos tremendamente a lo que una vez funcionó dos veces funcionó tres veces funcionó y Sócrates decía que aguas cuando de algo te funcione tres veces porque lo vas a querer justificar por toda tu vida y eso es súper poderoso igual en las finanzas cuando especulamos ah esta es la buena NVIDIA yo le asesoré a un cliente hace 5 años NVIDIA y ármate tu portafolio que hay algo tecnológico y ah sí cómprate NVIDIA ¿no? porque tenía buenos números nunca esperé que creciera 400% pero cuando me dice oye muchas gracias por el tip ah claro siempre lo supimos o sea era obvio ¿no? era de esperar las señales lo decían claro que no nadie sabe esas cosas pero hoy día tenemos esa oportunidad podemos invertir en la bolsa en otras compañías podemos usar tecnología y la pregunta es esa ¿quién soy yo? ¿cuánto cuesto cada mes? ¿y a qué negocios le quiero asignar esa fracción de mi costo de vida? ¿cómo voy a usar todo esto? ojalá se acelere todavía más porque voy a poderlo utilizar para salir del ciclo rutinario que me condicionaron que funcionó tres veces pero ya no funciona y entonces por primera vez en la historia de la humanidad en este momento histórico voy a poder ser realmente libre porque puedo elegir realmente cómo vivir mi vida muchas gracias nos vemos en cuatro horas FBS sí ¿sí?